¿Qué pasa con Putin? Porque Rusia manejaba a su talante el tema del gas, porque Europa iba a pasar un muy mal invierno porque no tendría como calentarse y entonces ahora aparece Putin diciendo, no, yo estoy dispuesto a venderle gas a Europa, si la Unión Europea quiere, yo le vendo gas. Doctor Fernando Demar, a propósito de eso que usted está contando del gas, precisamente esa propuesta viene de una reunión que se llevó a cabo esta mañana, recordemos que aquí ya estamos avanzando el día. En Estambul el presidente Vladimir Putin se reunió con Recep Tayyip Erdogan, quien recordemos ha sido allí como el mediador entre Rusia y Ucrania, sobre todo para desbloquear, ¿se acuerdan? Los puertos del Mar Negro para poder sacar el grano de Ucrania a través de Turquía. Pues hubo una reunión esta mañana y fue allí donde Vladimir Putin le propuso a Recep Tayyip Erdogan que si en Turquía se podía hacer como una especie de centro de distribución de gas para él, pues para que Rusia pueda venderle gas a Europa. Que eso según él va a ayudar a regular los precios y no sé qué, pero pues eso, que si Occidente está dispuesto a comprarle, pues que se haga entonces ese centro de distribución a través de Turquía. Lo que quiere decir que él está dispuesto a vender. Sí. Entonces, claro, lo que quiere decir que le está doliendo el bloqueo, que tiene problemitas internos, problemitas internos bastante serios los que tiene el señor Vladimir Putin por su fracasada guerra en Ucrania, donde no le queda otra cosa que utilizar la bomba atómica, que sería el principio del fin para la humanidad. No para Rusia, no para Ucrania, para la humanidad entera sería el principio del fin. Así de sencillo. Entonces, como no da ese paso, se limita a lo que existe y lo que existe es que está perdiendo, Cindy. Sí, señor, está perdiendo, está Ucrania cada vez recuperando más rápido parte de su territorio, que estaba en manos de Rusia. También continúa la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos suministrando armamento a Ucrania. Ahora, en vista, se acuerda de toda esta respuesta de Putin porque le explotaron allá el puente este en el estrecho de Kirch que une a Rusia con Crimea. Hubo esa explosión del puente el fin de semana pasado. Lo que ha hecho durante toda esta semana es atacar a población civil de Ucrania y lo que ha hecho Alemania, el Reino Unido, también Estados Unidos, es enviar a Ucrania, como se dice, ayuda militar, pero en tema de antimisiles, doctor Fernando, de sistemas antimisiles para que Ucrania se pueda defender. Y lo que está haciendo Ucrania es recuperar territorio porque las tropas rusas están bastante desanimadas, bastante golpeadas, ya no hay gente que vaya al frente a pelear por Rusia, doctor Fernando. Y la gente se quiere, los varones se quieren ir de Rusia porque no entienden la guerra, porque no están entusiasmados con ella, porque no saben por qué se van a batir. Uno está dispuesto a hacerse matar por las cosas que valen la pena. Los rusos dicen, ¿y yo qué estoy discutiendo en Ucrania? ¿Qué fui a hacer allá? ¿Por qué invadí a Ucrania? No me importa, no sé, me largo. Pero yo no me dejo reclutar como soldado para una guerra que no entiendo, que no me importa y por la que no estoy dispuesto a morir. Es así de sencillo, ¿verdad? Sí, sí señor, así es. Muy bien.